Hola, buenas noches ¿Te pillo bien, Lely? Sí, estaba... Como has dicho, que ibas a llamar, estaba pendiente Que yo siempre te llamo por cosas legales Pero hoy te voy a llamar porque te echaba de menos de hablar contigo Ay, cuánto me alegro Yo también Porque es que quieras uno... Gracias, pero la verdad tengo que agradecer muchísimo A casi toda la gente del chat Si han preocupado mucho por mí Sor Cotilla estuvo en su canal Fue un día muy especial Y estuvo genial Tenéis que verla Tenéis que suscribiros a su canal Es divertidísima Y lo mismo con Sese Hoy la he visto en diferido Porque no sabía que había hecho el directo por la mañana Pero lo he estado viendo después Y bueno, yo sigo todo lo que puedo Lo que pasa es que he tenido unos días chungos Ya te lo conté Ya te lo mandé un audio Y bueno, ahí estamos llevándolo Ha coincidido que Cuando las personas estamos mal físicamente Pues todo lo emocional Lo llevas peor Se nos nota Me ha pasado a mí también un poco Que se nos va a pasar Que... Espera un segundín Alfonso Moreno Que ha subido de puesto de miembro Creo que se dice Muchas gracias Alfonso Que es verdad que cuando estamos mal Se nos nota Se nos nota Pero sobre todo cuando son por cosas que... Oye... A ver, la vida es así Que no todos los días estamos igual Y las cosas del alrededor nos afectan mucho también Pero yo... Y además Ahora ha coincidido que Como yo tenía pensamiento De irme 15 días a la sierra Al final no me he ido Porque no tengo ninguna gana No tengo ánimo Y como ha coincidido también Que mi hija ya tenía programado el viaje Que iba a hacer Con los padrinos de mi nieto Que por cierto Como bien te dije Cumple los años el mismo día que tú El próximo domingo Así que con una diferencia de 38 años Mi nieto cumple 2 Y tú vas a cumplir 40 Así que espero tener oportunidad De verle a él unos cuantos también Y a ti Y nada, solo Mira, me ha encantado el mensaje Que acaba de enviar esa persona Que has puesto Luisa, sí Ha sido precioso Precioso, la verdad Yo creo que engloba un poco Todo lo que sentimos La inmensa mayoría de esta comunidad Que has logrado Congregar Porque esa es la palabra Congregar Y yo Antes de escuchar Lo que tú tengas que decir Quiero decirte Primero una cosa Antes de que se me olvide Vete al registro De propiedad intelectual Inscribe tu documental Con el nombre Y con autorización De Amador Moedano Pero tú eres el creador No sé cómo apareceréis Y como Ambos como creadores Pero tenéis que inscribirlo De inmediato En cuanto lo tengas montado Es el primer paso Que tienes que hacer Inscribirlo en el registro De la propiedad Tendrás que llevar Yo no sé cómo funciona En el tema audiovisual En el tema de libros Porque le he ayudado A mi amiga La escritora En el tema de libros Tienes que llevar una copia Porque se tiene que quedar allí Así que imagino Que tendrá que ser lo mismo A ver Oficialmente Begoña Muchas gracias por renovar Dice Orgullosa Orgullosa De pertenecer a esta comunidad Muchas gracias Begoña Que Es verdad que cuando subes Un material en Youtube Se supone que tienes ya un copyright Y unos derechos de No Esto es distinto Pero Pero es verdad que Que en la ley Esto es un documental Esto no es un vídeo Que tú subes a tu canal Esto es un documental Tiene que tener un copyright especial Tiene que tener un número Y tiene que tener Tiene que tener un registro En el registro de propiedad intelectual Lo que tienes que dirimir Es si vas a ir tú solo O si va a ir también incluido El nombre de amador Como creadores Eso lo tienes que hacer así Y nada más No le des más vueltas Pues lo preguntaré Lo asesoraré mañana Lo malo Que estas cosas son muy lentas Que ya estoy aprendiendo Estas cosas van muy lentas Pero Lo voy a La verdad es que no lo había pensado Registrarlo así Pero si Es verdad que Tienes que hacerlo así Porque es un documental Es como un corto Es igual que un corto Entonces Tienes que hacerlo de esa manera Es la única manera De que tú puedas salvaguardarte Juanjo Hazme caso en esto Hijo Os veo a muchos preocupados Con ese tema Por eso muchos me decían Muchos me lo han dicho Ayer Antes de ayer Bueno estos días Que tenga que estrenar El documental En formato miembro Pero es que claro Me parece injusto hacer eso Porque sería como Ser como mediaset ¿No? En plan No, no Una vez que tengas El registro de la propiedad intelectual Lo puedes hacer Como te dé la real gana Lo puedes emitir Como quieras Es más Yo te había puesto una pregunta Que he visto que no has leído Dime cuál Mi pregunta era Si tenías intención Una vez que ya lo tengas registrado Por lo menos Una vez que tú lo registras Es como cuando Cuando vas a hacer El carnet de identidad O el carnet Yo que sé O se te ha perdido La tarjeta sanitaria Que hasta que te dan El documento oficial Te dan un resguardo Una vez que tú ya tienes El resguardo Tengo entendido Que ya lo puedes utilizar Pero asegúrate de ello Tienes que hablar Con un experto en esto ¿Vale? Que te lo digan allí Exactamente En el registro De la propiedad intelectual Allí en Avilés ¿Vale? Mis asesores Son expertos en estas cosas También por cosas Así que Pues lo Lo voy a comentar bien Perfecto Entonces una vez Que ya lo tengas Mi pregunta era Si teníais intención Tanto tú como Amador Porque esto se hace a veces Es hacer un pase privado Para periodistas Y medios de comunicación Ay madre Porque yo creo Que sería conveniente Lo que pasa Es que no sé Cómo organizar eso O sea, a ver Eso Amador Te lo organiza rápidamente Ya, pero ¿dónde? Bueno, a ver Amador lo organiza Sí, sí Pero tendría que ser En Madrid otra vez Y cosas así No, no necesariamente Se puede hacer Gracias a Dios La tecnología Fíjate tú Hasta los líderes mundiales Se hacen videoconferencia Juanjo Eso es lo de menos Y con una persona Tan experta como tú En estos temas informáticos No, no, no La verdad que La verdad que Es una idea Se puede hacer A través de un circuito cerrado Y por videoconferencia Eso no hay ningún problema Pero podéis hacer Una convocatoria Lo que sí es verdad Que el día que se estrene El documental Hay que hacer algo Un directo previo O algo así Yo me muero de vergüenza Porque es lo que Tentaba explicar antes Que ves que sale En la revista Semana Que sale en 10 minutos En Hola En otras revistas Y joder Que tengo que recordar Que esto no es una productora Que no va a haber una calidad Como si fuera Rocio Carras Con un plató Con iluminación Maquillaje Y la vida Que da igual Da igual Es un documental Que ha hecho Una persona Que es famosa En toda España Y parte del extranjero Que se llama Amador Moedano Y ese documental Lo ha hecho Lo ha dirigido Lo ha creado Conjuntamente con Amador Juanjo Menéndez Punto Pelota Y es de lo que Te tienes que Que te da vergüenza Pues hijo A ver La vergüenza No da de comer A ver si me entiendes Tengo que ser más descarada A ver Ya te he dicho Que están ahora Termitándose unas cosas Que si salen adelante Cada vez que use mi nombre Y mis cositas Van a tener que pagarme Un derecho Que es una cosa Que está en la legislación española Youtube tiene unas normas Pero El derecho legítimo El uso legítimo De las imágenes No está aprobado En la normativa española Entonces En el momento que registras Tu marca Tu nombre Tus cosas Tienen que pagarte Unos derechos Por haber emitido esas cosas Entonces La idea Para seguir adelante Y parar un poco La locura que hay De hablar de mi Al menos usando mi trabajo Porque es Lo único que me jode Que parece que uno trabaja Y los demás Comen de tu trabajo Y encima Te dicen que tu no trabajas Que es lo que Toca menos cojones En plan Los que no trabajan Dando lecciones A los que trabajan O los que tienen problemas Legales Dando lecciones A los que no los tienen Pero me refiero Que es verdad Que yo creo que Con el tiempo Estamos perfilando Ya un poco el camino Entre todos Estamos demostrando ya Que nos la sopla todo Y estamos demostrando ya Que estamos ahí Currándoslo Y es lo guapo Y es lo guapo Y mira Tus ideas son buenas Es verdad Que es más complejo Todo A lo mejor Eso le utiliza Un poco todo Pero bueno Lo miraré mañana Yo creo En todos los Cuando tú haces vídeos En las pocas veces Porque no siempre Hago comentarios Pero las pocas veces Que hago comentarios Comienzo dándote Las gracias Porque yo Que he sido Una curranta De pro Con una capacidad De trabajo Muy superior A la media Veo que tú En eso Te pareces mucho a mí Porque te acuestas Muy tarde Y te levantas Muy temprano Siempre currando Lo primero que hago En los comentarios Es darte las gracias Por el trabajo Que realizas Juanjo Yo me siento Muy orgullosa Como mujer De otra generación Como podría ser La de tu madre De ver a un chaval De tu edad Currándoselo Como lo está currando Me siento muy orgullosa Y muy agradecida De estar en esta comunidad Porque tú a mí Me estás dando Momentos de placer Gracias a tus vídeos Gracias a tu información Yo estoy disfrutando Y como yo Muchas otras personas Entonces yo soy Una persona muy agradecida Y agradezco El entusiasmo Que pones La pasión Que pones en ello No solamente Te lo curras Es que además Se ve que es tu vocación Que es que lo haces Completamente convencido Y eso se nota mucho Eso trasluce Y eso Lo podemos ver los demás Por eso tienes Tanto apego A la gente Y por eso la gente Tiene Tanto apego A ti también Sería la palabra Que me acaba de pasar María la Galeana Pero es brutal Porque yo la he visto Este capítulo Lo vi Ella se pierde En un bosque Piensan que se va a morir En el bosque perdida Y ella tiene una alucinación Se ve a sí misma De joven Y le da una pista De dónde tiene que ir Y al final Y al final La abuela encuentra El camino De la familia Y ahí está Es paz de Alarcón La actriz Pues mira Comí con ella Estuvimos de charla Muy guapamente Y es un placer Haberla conocido De verdad Es que La gente Otra movida De Telecinco Es que dicen Que está solo Que nadie lo quiere Que nadie lo aprecia En Chipiona Es querido por todos Absolutamente Todo el mundo Se preocupa De cómo está En el momento Que Amador Se siente en un sitio Solo pasan Cosas interesantes Alrededor Y como esta actriz Es que Es lo único Yo lo que tengo Que transmitir Es lo que he visto Mira a Juanjo Se le ve en la cara Amador Se le ve en la cara Y ya cuando has dicho Lo de tu niño Entrando Y que le diera la manita Los niños Y los perros Detectan rápidamente Detectan rápidamente A mí me encantaba La charla Porque decía O sea mi pepín Pero ¿Por qué Tienes tantos perros? Y le decía Porque me gustan Y decía Ay es que son muy bonitos Y se iban marchando Por ahí Y yo me quedaba En plan Me encanta Eso es precioso Eso es precioso Qué bien Qué bien Y el vídeo Esos segundos Que has puesto Esta mañana Ha sido maravilloso Yo sabía Que era eso Con un dron Mi hija lo utilizó Cuando se casaron Vamos Fue un regalo Que le hicieron A mi yerno Su hermano Se lo trajo De Canarias Hace ya 8 o 10 años Y la verdad Es que fue Fue espectacular Como grabó Desde el aire Y como consiguió Que aterrizara En la mesa Fue muy bonito María José Eras Muchas gracias Por hacerte miembro De Relaciones Family Que es que es muy bonito Y además Yo no sé Todos los drones Pero este en concreto Es automático O sea No puede chocar No puede Se aterrizar solo Es una cosa bárbara Y además Es que tú lo ves Y te morías de risa Tú imagínate Encender este trasto Al lado de Amador Y decía Y dijo Ay qué gracioso Y además Suena como una abeja gigante Entonces Ves cómo va volando Bueno ya habrás visto el tuyo Pero me hizo mucha gracia Y luego los perros Lo miraban Porque claro Querían jugar Y tengo que tener un cuidado De que van a ir a poner Pero fue muy bonito Porque cuando dije Amador Bueno la toma esta Que habéis visto Juega con los perros Que te quiero grabar Siendo tú El amador del día a día Que ese día había hablado Con Jesús Quiero sacar el amador Que conocéis Y hay muchas imágenes Es que es lo que me da pena Hay mucho descartado Y tengo que hacer algo Con eso descartado Pero bueno Isabel Muñoz Gracias Por renovar No sé Ha sido una experiencia Que independientemente De que pase lo que pase Yo estoy encantado Yo estoy encantado Porque eso ya no me lo quita nadie Lo que ha pasado También tengo que decir una cosa Yo le alegro muchísimo Ha sido Yo creo Y yo creo que eso a tu padre Le va a venir muy bien Ha sido una experiencia vital Para ti Yo solamente Yo lo que admiro De ti Aparte de la capacidad De trabajo que tienes Es como te lo has currado Te has cruzado el mapa De norte a sur Eso es un palizón Que solamente A gente como Amador Puede apreciarlo Porque él lo ha hecho Cuando era joven Con su hermana Que se cruzaban El mapa entero Tres y cuatro veces Que hayas hecho ese trabajo En tan pocos días Con tanta entrega Yo Mira en este momento No tengo puesta la gorra Pero me levanto el sombrero Juanjo Estoy muy 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 orgullosa De ver a un chaval De tu edad Currárselo Como se lo está currando Te mando mi admiración Y recuerdo Además lo voy a decir Aquí en alto Aunque ya te lo he puesto aquí Lo he puesto en alguna caja De comentarios Para que la gente se entere Lo que hace mucho tiempo A mí me dijo El que fue luego presidente De la compañía En la que yo trabajaba Sí Las grandes obras Las piensan Y las gestan Los genios locos Las realizan Los felices cuerdos Y las critican Los inútiles Crónicos Ahí lo dejo Ahí lo dejo Y eso te atañe a ti Eso te Se discuscribe A lo que tú estás haciendo Me pones colorado Lely Es un honor Haberte conocido Aquel día de las videollamadas Es un hallazgo impresionante Porque Es una persona que da mucha paz Yo reconozco que Cuando tengo algún problema Hablo con Lely Porque me transmite mucha paz Me asesora muy bien Y es que es una persona Que de verdad Que yo no sé dónde estaba esta mujer Pero Es que has venido del cielo Y a lo mejor Cuanto más lo necesitaba Que me da buenos consejos Porque estos son los consejos Que dan público Pero me da muy buenos consejos En privado Y yo lo que quiero es eso Y lo que me encanta Es que hay gente de verdad A mi alrededor Y es lo que me da fuerza Porque reconozco Que esto es lo que te da fuerza Ver la gente Tan buena gente Que tenemos a nuestro alrededor Por eso sigo aquí A mí también me han servido De mucha ayuda Como sabes Lo he estado pasando muy mal Desde el día 22 de julio Un día horroroso Para mí Para mi hija Lo pasamos muy mal Pero gracias a todo el apoyo Que he sentido Que me ha llegado Quiero que No he podido ir uno por uno Pero toda la gente Que me ha mandado su fuerza Su apoyo Estoy mejor de la cadera Gracias a Dios Todavía no bien Pero mucho mejor Ya puedo caminar Sin bastón Mucho mejor Y de hecho Esta semana No sé si voy a ir Finalmente a rehabilitación El viernes Hoy no he ido Hoy me lo he tomado libre Porque estaba muy cansada Y necesitaba estar conmigo misma Que también es bueno De vez en cuando Para uno encontrarse Mirar hacia adentro Y yo lo hago a menudo Entonces Quiero dar las gracias Públicamente A todos y cada uno De los que me han mandado Un mensaje Ayer pasé un día Muy jorobado En otro sitio Y hay gente Que está en el chat Que lo sabe Pero no me importa Fue muy desagradable Pero yo sigo Muy bien Sigo entera Sigo consciente De lo que pienso De lo que siento Y solo quiero que sepas Que tienes mi apoyo Ahora y siempre Mucho, mucho, mucho Tendrías que cambiar Para que yo te retire Tenemos que hablar Tuyo en privado Y lo voy a tener Y lo voy a luchar Y lo voy a pelear Donde sea necesario No tengo ninguna vergüenza De sentir lo que siento No soy ninguna fanática Soy una mujer libre Hecha a mí misma He tenido muy buena educación He tenido una madre Maravillosa Porque perdí a mi padre Sin cumplir los cuatro años Y mi madre y mi tía Han sido mis luces Han sido mis madres Y me educaron Gracias a Dios Muy bien En el respeto En la educación Y sobre todo En algo que siempre me dijeron Hazte el bien Y nunca mires a quien Porque mi madre Era de las que antiguamente Venía la gente pidiendo Por las casas A la hora de comer Y yo he visto A mi madre Levantarse de la mesa Y el filete Que tenía Puesto en su plato Meterlo en media barra de pan Y dárselo Al que venía pidiendo Y a lo mejor Ella no tenía Otro filete Para hacerse Y yo preguntarle Mamá Y ahora No te preocupes Hija Un par de huevos Que siempre hay Eso es como me han enseñado A mi Y eso es lo que intento transmitir Hacer el bien Sin mirar a quien Desgraciadamente Si en algún momento Puedo ser de utilidad Aquí A quien sea A ti O a quien sea Me siento feliz Que desgraciadamente Y con la misma confianza Solo espero que nunca me malinterpretes No, no Yo sé que Yo Yo digo las cosas muy claras Y siempre pensando En tu bien Iba a decir una cosa Un poco dura de decir ¿No? Que a ver Yo tengo mi mujer Y tengo mi gente que me apoya También mis amigos Y tal Pero es cierto que Cuando te falta una madre Y ya tienes a tu padre enfermo Y tal Echas de menos Ese apoyo de otra generación Que te diga Por donde tirar ¿No? Y en ese sentido Lely Tú me has ayudado mucho Tengo que explicarlo así Delante de todo el mundo Que creo que es lo más Honrado por mi parte Que Bueno, tú sabes lo que estoy hablando Porque tú lo habrás vivido también Y Pues aquí estoy Juanjo Guaje Para lo que quieras Cariño, de verdad Bueno Que estamos poniendo los tontines aquí los dos Un beso Lely De verdad Muchas gracias Igualmente Un beso enorme Para toda la comunidad también Y muchísimas gracias a todos Muchas Por el apoyo que he tenido Un beso grande Chao Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!